Hola amigos de Vive Digital TV, el pasado lunes, martes y miércoles estuvimos junto con nuestros viceministros recorriendo diferentes colegios de Bogotá, básicamente hablando de cuáles deben ser los cuidados en la red. Compartimos este escenario con padres de familia, con alumnos y nos ayudó a convocar este evento, Red Papás. Era muy importante contarle a los papás qué es grooming, qué es sexting, qué es ciberacoso y cómo de alguna u otra manera combatir estos fenómenos de la mano de sus hijos. Las redes sociales tienen grandes beneficios, pero también tienen riesgos, retos y sobre ellos pareciera nos da algo de temor hablar. Es fundamental hablar de este tipo de riesgos y advertir que admitir o aceptar una persona que no conocemos en una red social nos puede causar daño. Que mandar una foto de nuestro cuerpo es jugar con nuestra intimidad y que nadie tiene por qué pedírnosla. Y otros temas como por ejemplo agobiar, azotar, golpear a un compañero de nuestro colegio a través de una red social tiene un significado literalmente muy poco serio y sobre todo que le termina haciendo mucho daño a nuestras personas cercanas. Por eso, Cuidados en la Red es una iniciativa que queremos compartir con ustedes en este programa del día de hoy. También aprovecho y les cuento que salen nuestros videos versión 2.0 de Bajemos el Tonio. Estoy absolutamente convencido que ello nos va a permitir respetar y exigir respeto de los unos a los otros en las redes sociales. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parece imposible porque lo hacemos con corazón.